Bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a jugar mazo de reclutas con el Bombardero Evo que está siendo también una de las mejores evoluciones ahora mismo junto a esa P.E.K.K.A, junto a ese Espíritu de Hielo, junto a esos Larris por supuesto tenemos Duendenstein, Supercell le tiene que meter otro nerfeo importante porque se está utilizando en todos los mazos máquina voladora que ya la subí al 15, flechitas, pescador para controlar mejor las defensas puercos como Wind Condition y Espíritu Eléctrico podríamos poner Carnera que quizá nos permitiría defender mejor pero sin cambiar las flechas por una furia no creo que tuviese demasiado sentido en este caso la tropa de torre más equilibrada, la princesa de torre nos ayudará a defender las unidades enemigas como siempre te voy a dejar por aquí un mazo al que le ganas y otro que debería ganarte para que pongas a prueba tu nivel de juego dicho esto dentro primera partida del vídeo primera partida del vídeo contra el señor Beta lleva Cañonero como tropa de torre lo cual quiere decir que nuestros puercos y nuestros reclutas van a molestar un poquito más por el contrario no lo hará así el Bombardero no recomiendo ciclar con Espíritu Eléctrico al puente por este tipo de activaciones de torre que podemos realizar yo entiendo que no le afectará demasiado que tenga la torre central activada podemos estar jugando quizá contra un mazo de Gigante Noble ponemos máquina voladora por aquí y ahora cuando avance el bicho verde le vamos a meter un pescador en el medio para evitar problemas con la habilidad el Bombardero la verdad que defiende muy bien al Duendenstein no te vas a quedar para defender porque entiendo ah no, no, sí, pensaba que lo iban a resetear padre el pescador el pescador utiliza código B en la tienda y por eso le va mejor en la vida entiendo que sí que tienes Noble porque cuadra mucho con la nueva carta con ese Cañonero, con la Fénix, con los Esqueletos y con la Bola de Fuego que nos ha mostrado voy a hacerle reclutas al puente para ciclar la evolución sin ninguna intención de meter ataques simplemente ciclar la Evo, proteger a mi Vive Chiquito y ver qué gasta el rival para quizá en la siguiente rotación intentar molestar y hacer daño no hay que hacer nada la habilidad del rival no es que haya sido la mejor del mundo nosotros no vamos a meter habilidad sabiendo la poca vida que tiene ese señor nos vamos a preparar eso sí para defender un Noble ahí lo tenéis mira, iba a defender con máquina voladora pero me pondrá Bola de Fuego entonces voy a defender con Espíritu Eléctrico, con Pescador atrapo al Noble aprovechando que tengo las tres torres activadas y le meto a reclutas arriba para generar presión creo que ha sido bastante buena la decisión además él no tiene el Duendenstein para defender ahora tiene que rotarlo rápidamente lo cual es maravilloso para nuestros intereses estás justito de elixir te puedo seguir metiendo presión si quiero espero que gaste algo Bola de Fuego, Puerquitos y esto debería de ser torre sin ningún tipo de problema no hay que defender al pájaro del demonio en ese lado tenemos más vida tenemos la torre central activada pegándole si viene Noble después del Espíritu Eléctrico si habéis seguido la rotación tendréis el Pescador nosotros vamos a adelantar la defensa de este señor con el Bombardero para que vaya metiendo rebotes sobre todo lo que aparezca por detrás voy a meter ya el Pisman porque si no la habilidad me la puede liar vamos a meter aquí el Duendenstein flechas para terminar limpiando zona limpiando su secreto sebo la Bola de Fuego no es la mejor porque mi Pescador ya había enganchado al Noble el pibe chiquito no va a morir Espíritu Eléctrico arriba para seguir reseteando reseteo, reseteo ahí está Máquina voladora cuidado porque está ciclado con 3 cartas os va a meter Fénix arriba os va a meter Noble seguramente de nuevo para meter presión podéis ir tirando Predix ya con los reclutas y de hecho voy a intentar meter aquí un Pescador un poco extraño a ver si me engancha al Gigante Noble que creo que sí buen espíritu lo vas a enganchar igual ya vamos a meter presión por la otra porque tiene que gastar Bola de Fuego en tumbar mi torre entonces no dejéis al rival respirar no va a utilizar Bola de Fuego porque si no, no tira la torre nosotros seguimos metiendo presión en el medio sabiendo que tiene que gastar esa Bola de Fuego la nueva carta la Máquina voladora y así señores conseguiríamos ganar 2-1 esta partida para ir con la siguiente del vídeo siguiente rival el compañero Hunter vamos a ciclar con Bombardero que es un movimiento tranquilo en el comienzo de partida podemos meter una Máquina voladora arriba por ejemplo para eliminar esa jaula del porzudo y que no nos esté bloqueando durante mucho tiempo el paso no sé que tiene el rival pero me sorprende que no vaya de momento a matar a la Máquina ahora hemos visto flechos para eliminar el Bombardero para hacerle un poco daño a la Máquina y ya no sabemos si va a seguir defendiendo o recibirá 1 y 2 golpecitos podría empezar con recludas que de hecho mira sí, lo voy a hacer porque él ha puesto el Duendenstein en el fondo evidentemente la habilidad nos puede fastidiar pero ya le estamos generando presión también por el lado derecho que tendrá que defender más adelante y hay que contar con el factor de que nosotros tenemos el pescador disponible para poder defender en el lateral vamos a colocar a nuestro Duendenstein para que vaya ralentizando a ese globito espíritu eléctrico aquí que esos bats no terminen defendiendo todo y creo que sobra nosotros ya nos vamos a meter presión no podemos defender más al globo y no os vais a centrar en defender un Miner después del daño que os terminó realizando el globito ahora que ha gastado paquete real le vamos a meter puercos por la derecha si hemos recibido el daño del globo y del Miner podemos recibir uno o dos golpecitos del reclutilla sin ningún problema aunque bueno, pensándolo bien en lugar de meter puercos que los va a defender con jaula del forzú y nosotros no vamos a poder contrarrestar empezamos una vez más desde atrás él tiene que ciclar al Duendenstein para poder defendernos la máquina voladora le puede fastidiar que de hecho la voy a tirar aquí para que mate los murciélagos y después se encargue de matar al globo hay que ser conscientes de que ya vamos a perder esa torre entonces nos da igual que el globo conecte algún golpecito metemos puerquitos en el medio a ver como defiendes amigo, tengo curiosidad o se te escapan los reclutas o se te escapa la máquina voladora o se te escapan todas las cartas vas a tener que meter la habilidad de tu vida y la habilidad de tu vida creo que de hecho tampoco te va a terminar salvando porque los reclutas van para adentro la habilidad ya no la puedes activar si muere ese señor ahora que el rival os gastó la estructura os gastó su mejor defensa en contra del Duendenstein se lo tiráis directamente al puente vamos a meter el espíritu eléctrico por aquí por si aparecían murciélagos se da la vuelta el recluta por el monstruo metemos bombardero de bo para meter presión y así encima vamos ciclando otra vez el Duendenstein voy a bloquear el puente con reclutas bueno no, si no me metes presión ahí está ahora sí metemos los reclutas para bloquear el paso vamos a meter el pescador en el medio para evitar problemas con la habilidad y nosotros vamos a tirar flechas para limpiar los murciélagos limpiar el pescador esa habilidad definitivamente no es útil no voy a meterte presión porque ya me has colocado la jaula del forzudo y yo tampoco tengo mucha prisa en mi campo estoy cómodo por lo tanto bombardero aquí máquina voladora detrás de la torre central nos reservamos el Duendenstein para ese lado del mapa los bats han sido muy malos tampoco te voy a engañar vamos a meter reclutas para frenar al pescador y ahora creo que sí tenemos una posición bastante decente para meter presión eso sí, cuidado que tiene la jaula del forzudo evo vamos a ver si termina enganchando reclutas o alguna cosa del estilo meto los porquitos por aquí el espíritu eléctrico por si apareciesen murciélagos la nueva carta se va al suelo tiramos a un bardero tiramos por aquí la máquina voladora cuidado con tus tres coronas amigo que están recibiendo cuanto menos bastante daño vamos a tirar reclutas arriba hay que frenar a ese bicho paquete real no es bueno amigo no hay habilidad por su parte podemos meter porquitos aquí preparamos las flechas por si aparecen bats viene gastado el paquete real ahí están los bats metemos flechas vamos a tradear al forzudo nueva carta en el medio para seguir metiendo presión tiene que ciclar otra jaula del forzudo si no, no defiende ahí está y otra vez espérate a que muera ese empiezas a tirar cartas para que te vuelva la rotación después de tirar una más aparece abajo a la izquierda y ya lo podrías ciclar muy rápido voy a adelantar la defensa del monstruo con el bombardero ya que está evolucionado va a meter continuos rebotes y va a ser más fácil poder frenar todo mira, te voy a meter flechas aquí y reclutidas arriba creo que es una buena opción para defender esto metemos máquina voladora metemos espíritu eléctrico las torres le pegan al miner no hay que ponerse nerviosos nuestra torre tiene mucha vida metemos puercos metemos flechas a los murciélagos y ya no dejamos el spam porque el rival se va a cerrar en banda y hay que seguir utilizando todas las cartas que tengamos sobre todo para ciclar otras flechas lo siento Hunter así es el Clash Royale porque tiramos espíritu tiramos pescador tiramos flechas que no hacían ni falta y ganamos la segunda partida del vídeo para ir a por una tercera señor Memati que tiene un top 24 del mundo y un top 1 del torneo mundial esto ya son palabras mayores como se nota que estamos jugando contra los mejores del mundo tiramos bombardero desde atrás mira, te voy a poner los recludas porque no me hace ningún tipo de gracia que ese espíritu de hielo salte sobre mi torre entendemos que tiene mazo de puercos con paquete real con la estructura no sé si tendrá de campeón al Duendenstein o a la reina arquera entiendo que bombardero no llevas que también lo estaban jugando algunos con esa versión si ahora te aparecen los puercos o te activas la torre con el Fisman o defiendes con el Duendenstein más la habilidad eso sí, ya sabéis que tenéis que colocar al Duendenstein en línea recta para que la habilidad pueda seguir a todos esos puerquitos me acaba de gastar cañón lo que pasa que claro no, no le voy a voy a meter pescador y si no hace puercos sí que meto al puente el Duendenstein porque después yo defenderé con bombardero decía bien gastar paquete real el pescador parece que no pero va a molestar un poquito preparamos la habilidad por si aparecen esqueletos de momento nada 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 buen espíritu buena reina arquera ok, vamos a tradear con reclutas que los tenemos después del espíritu si vienen puercos tenemos bombarderos no hay drama por eso de hecho no tiene mucha intención el rival de tirarlos al suelo la reina arquera reclutas por el otro lado que a lo mejor los defiende con paquete real buenos larris se van a spamear seguro porque ha esperado que un recluta pegue la torre vale vamos a ser lógicos tiramos el bombardero hacia donde van los tres puerquitos y en el otro lado que vienen los larris metemos las flechas después del espíritu creo que vuelvo a tenerlo reclutas si no me confundo tenemos máquina voladora tenemos el Duendenstein por si nos gasta el cañón el real no tiene el paquete real ni los esqueletos sebo para defender los puercos por lo tanto se los voy a utilizar al puente que los defienda con cañón porque no le va a quedar mucho más disponible espíritu de hielo no está evo todavía nos lo ha gastado anteriormente si te meto el monstruo nuevo al puente me utilizarás la reina arquera vale vamos a poner esto aquí voy a intentar activar la torre confío en que no se pongan de acuerdo el pescador y la máquina que de momento no está siendo el caso bien ahí no se han puesto de acuerdo maravilloso activamos la torre central y ponemos reclutas para ir ciclando la evolución es muy difícil que paséis de su reina arquera no tenéis ningún hechizo que la pueda eliminar entonces simplemente esperamos y lo que haremos será intentar atacar en ese ataque donde no la tenga disponible porque al final oye no deja de ser un campeón y en algunas rotaciones puede ser que no esté disponible ya que no la ciclas hasta que termina siendo eliminada del terreno de juego le pongo espíritu vamos a evitar que siga ciclado con tres cartas porque la vamos a enganchar con pescador podemos meter bombardero podemos meter reclutas para defender los puerquitos ahora le faltan tres para la reina arquera vamos a intentar meter buena presión con los reclutillas con la máquina voladora con el bombardero con el pescador donde no gaste paquete real metemos dos puercos esperamos se va a quedar sin el cañón se ha quedado sin el paquetito real metemos espíritu para los larris ahí está perfecto vaya destrozo del espíritu bombardero que conecta por la otra puercos que siguen avanzando la máquina voladora se va a cargar al cañón con facilidad por lo tanto metemos el nuevo campeón al puente vamos a tirar otra máquina voladora porque entendemos que aparecerá el paquete real metemos bombardero aquí metemos habilidad para seguir al monstruo se va a ir el cañón se va a ir el reclutillo y así amigos conseguiríamos ganar un matchup que sinceramente te parece imposible de primeras tienes que intentar atacar en esa rotación donde el rival no pueda colocar su reina arquera desde atrás donde le falten dos o tres cartas para llegar a ella y que cuando la utilice ya sea demasiado tarde para frenar toda la presión que le ejercemos desde el puente lo siento de Mati ha sido un rival muy digno una partida dura pero aún así conseguimos la victoria y nos vamos a por la siguiente del vídeo este señor por lo menos no tiene tantas medallitas como el de la partida anterior con esta rotación no os recomiendo empezar la partida como mucho podéis hacer flechas sobre la torre enemiga si diréis espíritu eléctrico es que existe una gran posibilidad de que os active la torre y vuestro mazo no es muy interesante que el rival tenga la torre central activada si quisieseis empezar ya os digo lo menos malo serían unas flechas sobre la torre enemiga o una máquina voladora desde atrás pero sin tener el duendenstein disponible igual no es tan gracioso que te aparezca un globo al puente tenemos una rotación donde podemos esperar ahí está porque si el rival hace algo desde atrás ya podemos utilizar los reclutas y que los siguientes sean evolucionados me preocupa que abajo a la izquierda pone puercos y yo quiero que cuando tire una carta abajo a la izquierda ponga pescador y no duendenstein pero vamos a ver que pasa no, pone duendenstein esto no es gracioso vamos a esperar no podemos pelearnos con el rival ahora mismo hay que dejar que esas tropas avancen defender con bombardero en el centro y guardar el máximo elixir posible oye va a salir bastante bien la cosa la máquina voladora encima le pega al dragón y el dragón queda dentro de rango de torre para poder eliminarlo fácil dejamos la nueva carta para defender al globo no sé si me trae hielo yo la verdad que no lo haría si fuese él me parecería un gasto demasiado exagerado el leñador se va a ir al suelo nuestro monstruo puede seguir avanzando le vamos a ganar de hecho el intercambio lo cual está chido yo no habría gastado ese tornado no te va a solucionar grandes cosas y nosotros podemos aprovechar ese error porque tenemos al pibe chiquito todavía con vida y los recruitas evolucionamos que son mucho más peligrosos en el puente para poder generar presión el dragón eléctrico la verdad que está genial para este tipo de situaciones el problema amigo es la otra línea porque los recruitas están haciendo un montón de daño que de hecho lo que voy a aprovechar yo es esta situación para intentar activar torre central con mi espíritu eléctrico en contra del hidrack enemigo así las siguientes defensas serán más sencillas es una locura lo que pega el dragón eléctrico mirad que ha matado al espíritu con el mismo golpe tendrá que aparecer peca no te queda otra para defender o directamente no defiendas si aquí cada uno es libre hacer lo que quiera metemos un bardero desde atrás metemos máquina voladora no me gusta que esa peca esté por ahí haciendo tiempo quedan 40 segundos como de viable veis si que es verdad que no tiene el dragón eléctrico que es el que realmente nos fastidia como de viable veis tener distraído al rival durante 40 segundos para que no nos meta una presión bestial yo lo veo difícil bueno voy a tirar por aquí la habilidad para poder hacerle daño a todas esas unidades metemos la máquina voladora ahora que ya ha gastado el hielo digo yo que la habilidad tendrá que salir no si vale digo no sé si después del hielo va a salir la habilidad o nos vamos a quedar ahí viendo la vida pasar espíritu eléctrico para distraer mira amigo tengo que distraer tus cartas me las llevo de paseo con los puercos lo bueno es que el globo no va a llegar porque nosotros ya lo vamos a stunear aquí con el duendenstein y lo mejor de todo señores es que hemos evitado que la furia del leñador acompañe a ese globito defensas épicas para ir con la última partida del vídeo última partida en contra de cañonero contra un top 9 del torneo mundial rotación para esperar que el rival comience la partida yo le voy a tirar ya los reclutas porque tengo el pescador para controlar en el medio y de hecho me van a venir muy bien porque me defienden fantasma y me cuesta menos el extra aparte de ayudarme a ciclar la evolución al bombardero le voy a meter flechas con cañonero bombardero esqueletos y fantasma bien podría ser un mazo de noble metemos flechas adiós el bombardero tiene que seguir defendiendo la izquierda la derecha puede ser un problema que nos espames porquitos la verdad bueno aunque dos porquitos creo que se llevan bien metemos pescador en el medio que atrape al monstruo del diablo voy a meter aquí espíritu eléctrico para que ese esqueleto no me la lie y si el pescador se defendiese alguna carta más sería adiós gracias pescador que utiliza código B en la tienda sabéis que tiene mejores habilidades que el resto vamos a poner riquitos al fondo para defender al fantasma me preocupa esa bruja madre que no sé cómo voy a eliminar quizá la tengo que enganchar como pescador o conectarle con máquina voladora más daño de las flechas los golpes del pescador se agradecen tampoco os voy a engañar vamos a meter flechas para eliminar a este bomber fantasma mata a los reclutas destrozalos que no quiero puerquitos no pero no los dejes a un hilo que ahora sí que la bruja madre me la puede liar bastante no mal que los reclutidas se han cargado también a un a un puerquito ya que si no habría sido feo poder defender todo eso la máquina voladora no nos da igual hay que preocuparse de estos esqueletos por lo tanto el bombardero ha sido perfecto su habilidad no nos puede fastidiar nada te voy a meter amigo reclutas al puente con la máquina y el bombardero tengo flechas para tu bombardero no me gustaría ser él ahora mismo la verdad la bruja madre no te va a defender tanto te recuerdo que tienes cañonero los puerquitos que spamea son indiferentes los va a defender la torre encima que tenemos más vida metemos por aquí el pescador que se quede para defender lo que él utilice para frenar después los reclutas aunque bueno si me trollea y se pone a seguir al puerquito va a ser difícil que consigamos eso no pasa nada porque fixeamos aquí y ya está pescador llévatelo gracias crack metemos porquitos preparamos flechas para el bombardero ahí está un bombardero al puente sería tentador pero como el pescador se va a traer al monstruo definitivamente no es la mejor idea vale hemos tumbado torre la del otro lado también su habilidad no nos puede fastidiar mucho que digamos tenemos mucho margen de mapa o sea que podemos adelantar aquí defensa con los reclutas adiós la la brujita madre que aparecía en todo el salseo dejamos su bombardero vamos a meter puerquitos a por las tres coronas señores y así terminaríamos ganando también la última partida del vídeo amigo que quieres que te diga perreíto intenso y espero que dejes tu like como debería estar haciendo ya todo el mundo por estas tres coronas a un top 9 del torneo mundial señores eso es todo por hoy no sé en qué puesto hemos acabado finalmente del top a ver puesto 168 del mundo si os ha gustado el vídeo como siempre recordad dejar vuestro like vuestra suscripción y utilizar el código Bale situado ahí arriba en la tienda de cualquier juego de Supercell yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo bye